me siento triste muy triste y no sé con quién platicar me cuesta abrirme me apenas cedió ser tan egoísta tengo un vacío en mi pecho que se roba mi fuerza mis ganas de hablar mis ganas de llorar por favor si me ves con ganas de decirte algo importuna me aborda me si me hago el duro el que no tiene nada por favor insiste no dejes que mi orgullo me gane no te alejes de mí créeme tengo tantas cosas que decir tanto dolor por compartir no soy el mejor hombre tampoco el peor tengo mis demonios y debilidades como todos pero detrás de mi frialdad e inseguridad está el hombre un hombre que sueña a ser feliz con poder compartir su vida si me ves por ahí detente no sigas tu camino quédate un rato a mi diestra y platica conmigo créeme lo necesitaré que sepa 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 que